Pacón Dorduso, qué vuelta que salió, la única, como pasó en Santa Fe en este caso por el recorrido del circuito. Hermosa, hermosa vuelta, muy feliz por el funcionamiento del auto, fue una clasificación trabajada, después del segundo entrenamiento no estábamos con un auto como para pelear por la Pol, pero por suerte lo pudimos lograr gracias al trabajo de todo el grupo de ingenieros, de mecánicos, y bueno, a disfrutarlo un ratito, a pensar ahora en hacer cambios de pilotos rápidos, que salgan precisos, que sea coordinado, y bueno, mañana una carrera muy exigente, 200 kilómetros que va a ser muy interesante, así que muy feliz por lo logrado, no todos los días se puede hacer una Pol, así que a disfrutar un ratito. ¿Qué cambió en el auto del segundo entrenamiento a lo que fue esta clasificación que te hizo sentir más cómodo? Cambiamos un poco lo que es alineación y resortes, así que bueno, se demostró que el auto mantuvo mejor el ritmo con estos cambios que logramos, así que bueno, a seguir estudiando la puesta a punto que logramos para hoy, para mañana tener ritmo a lo largo de 200 kilómetros, de 34 vueltas, y bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el clima, cómo evoluciona, porque el pronóstico no es el mejor, y bueno, si largamos la carrera con piso húmedo, las referencias de hoy cambian totalmente, así que bueno, esperemos que no llueva para que el público se pueda acercar en gran cantidad, como lo hace siempre en Buenos Aires, y ya con un auto que conocemos en esta condición, veremos cómo sea todo. Bueno, Facu, muchas gracias por estar en Mundo Sport y suerte para la carrera mañana. Gracias, saludo para todo el equipo, mi agradecimiento a Ambrogio, a Caunedo, perdón, a Ambrogio, a Zaparrat, a Falsinelli, a Pernuzzi, a Aviano, a todos los mecánicos que han hecho un gran trabajo.